Y bueno gente que andan, estamos acá Son ahora del momento de la mañana Hoy tengo que dar un examen de geografía Y bueno, vamos hasta que no se esta filmando todo lo mismo Que carajo, no se puede, no se cuanta mierda mas Y bueno, vea Hoy vamos a hablar de GTA Si, el que no tenga el GTA Hoy yo voy a jugar online, voy a preguntar como jugar online y eso Pero que no tenga el GTA, yo voy a dejar un link en la descripción del video Y ya saben como estarlo hablando junto en otro video, porque no que no Hasta acá, no le dejo el link del XAM, que es un programa para jugar online Y de... Ahí esta, y los IPLS R10 Dale, empezamos Vamos al XAM Este isname significa nombre en ingles, si no saben ni me imagino Bueno, con ese nombre, eh... Les recomiendo que me registren con ese nombre en todos los cerros En todos porque... Si le trago un cerro, este va a aparecer ese nombre asegurado Bueno, esto se me va a hacer lo que yo puedo entrar acá este, porque hay un negro rosito Creo que la pantalla será... Deja la pantalla en negro Realmente hay culo, yo... Luego, porque puedan ver que... Ahí esta... Ahí esta, arriba a la izquierda, ¿no? Lo que se ha gustado más Y hay que usar el finito registrar Ya hay que usar el finito registrar No, acá no existe Ahí esta, con dos acciones Ahí, arriba a los santos bancos Y el directores que hay que ayudar a ti en este momento voy a ir a donde compras los autos y las motos este solo es corte mas de tener cosas, corte a los casinos, robar, apuntar la plata, positar el banco, salar el banco para comprarte tus propias cosas, escuchen esto, si no tienen cosas como auto, moto y se suben al de otro, no los va a dejar, los saca los autos y las motos no son cargos, son medio baratos, robando el casino si hay 7 meses ya van a tener la que yo tengo, creo, si le da todo el casino del pedido la muestro, esta otra plata ahi, es la que mas sucesita, y en mi auto es una de las mas caras ahí la muestro, ahí esta, 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 le puse hasta el chip porque asi en el mapa un rato vamos por el auto, en el mapa tambien localizan, si saben cual es que queda, supongo que uno va a comprar auto de eso, ahora voy a ir a lo que se denomina la plaza de ese cerdo quiero estar el casino y el banco, los casinos podes robarlos igual que las pizzerias y esas manos las pollerias, el super y eso y tal, lo que hago para que perdiste el plato obviamente y vas aca me dejo ocupar, recopes si se ve con el agua, estoy cargando la Tucci Cuben y estoy firmando la etiqueta los cositos rojos, viste esos ramos, bueno ese es un banco, y casi no, aca hay uno que ese lo va mucho la recomiendo a la plaza que se quedará siempre lo robaron recién bien arriba a la izquierda Los Santos Casino su vestal número 25 lo robó tanto como le pueden robar a los locales y eso también le pueden robarse entre personas y también personas pueden tener bebidas de trabajo como son milicos y eso es un milico común milicos coinciden yo estoy común ahora cuando acabo de mirar me siento que sí que tiene que cerrar espero que si no se ve el coro si no, le pido el boludo a ver si se puede robar tienen tiempo creo que es un minuto por robar si no, no puedo robar más fuerte para que se vea ahorita va a ir a la armillilla también y trapada, si no, todavía hay que sacar a alguien ahora voy a ir a la armillilla también y voy a tratar de robarlo a alguien ahí a robar, vieron se me va a ir no me lo muevo en chica Ahora le voy a mostrar ahorita que cuando robas en los 3 se ha subido Ese está como que mató mucho a frente, lo robó mucho, lo robó un policía y también Si estás con el 3 y te tocas ahí, te vas directo para ver si fue al final del video capaz o no me saca hoy esta en la casa, si es así Porque aquí lo muestro Con el 3 se tenía que pegar un minuto con prensa, todo antes de seguir Ahora vamos a ir a recuperar las armas Y eso Como acá, a ver De manera muy bien A ver el tipo Soy malísima de la cara Estoy con el manejo de mi espada El labio lo時間 Venga acá, es donde comprar las armas, es el chaleco y eso Oye, te quedas acá, ¿no? Yo ya me vio mejor con... Ahí... Tomar... Se le tiras el chaleco... Escopetas... Armitas... Y después a Saúl... Y talleres... Si fueran en contra de la cole... No se peguen... Bueno, acá... Al momento... Al momento... Al momento... Acá se terminan... Uy... Voy para la plaza... Vamos a matar a ellos... Vamos a llamar... Barra Domenico... Robo algo... Y está... Le dejo los links... Descarga el QTA... Del XAM... Y ver si puedes hacerlo... Por... Por algo que quieran... No, 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 no... No, 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 no... Es que está toda la niña... A ver... Niña... Teniendo un amigo... Con este de... Un amigo con el caja... No hay quien sabrá... Espeamiliar... Bueno... Por eso... No había集め... El banco... Cálmate a darse atención... No puedo robarlo dentro del banco creo Ahí puedo depositarlo Todo épico, ¿verdad? Para acá, para acá Ahora me van ahí la batizca Bueno, vamos a pasar para acá, vamos a dar un poquito de allá Para la mierda, ¿verdad? ¿Cómo lo fue? Para atrás, ¿verdad? Para atrás, ¿verdad? Vamos en el cais, es una buena vez Vamos a vivir más de tu padre ¡Ay, la verdad! ¡Oye, el tío no es mi... ¡Oye, el tío no es mi... Acá si me maté y me maté, así no voy para la cárcel Ahora puedo... Más todo, no puedo cuidar como me había pasado antes No puedo cuidar como me había pasado antes No puedo cuidar como me había pasado antes Vamos acá, ahí... Me recomiendo ir a lo mejor porque tienen las coles Bueno, acá está el coso de auto creo Se agarra el motil más rápido ¡Ali! Bien, como maté uno, ¿no? Seguimos después Me voy... Me voy acá Mira, mamoto Vamos para... No sé si... Auto me arresten Me roba alguien Me roba ahí Me roba ahí Es mucha plata No sé si... Ay, si yo... No llego en un segundo Lo vamos con la pala A mí en un segundo Le mostraba como podía borrar plata Tres... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Vamos a robarlo aquí Pon el rob y ponle Me robó hacia atrás Ahí me robó, ¿vieron ustedes? Me robó hacia atrás, no me robó nada Tenía que tapar el mismo Tienen que poner rob y el número de un loco y el loco tiene un número ahí Acá se puede decir peso Me puede robar ochenta para el hijo Voy a grabar el milico y estoy en una zona Ay, ajen me arrastre ahora que me dijo la moto para atrás Ese botón es malísimo Acá también puede decir que le ponés policía Si ponés comas y te ponés policía te dice cómo arrastrar a la gente Acá ese traco le ponés policía Y bueno, está la cárcel y bueno, así con que si todo te robé y vos, punto también van a ver si te da Sí, es muy largo la verdad No sé de esa Y bueno, chicos, eso fue todo Si te gustó dale Y por favor Suscríbete y tal ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!